¿Qué tal? Yo soy Jaime Gabaldón y he venido nuevamente hasta Seattle, Washington para probar a este. Este es el Volkswagen Golf All Terrain 2017. Este es mi tipo de auto. Vamos a verlo. Por dentro. Empezamos por la llave. Si mal no recuerdo, es la misma que habíamos visto en el Golf, en la nueva versión del Golf. Plástico, metal, se siente pesada, no se siente barata y tenemos la opción de la llave mecánica, tal cual. Tenemos para pestillos, abrir y cerrar, para abrir la cajuela y el botón de pánico. Vamos a poner en el bolsillo. Para encenderlo, tenemos el botón aquí. La consola central. Ok, el encendido. Realmente nada, no se diferencia mucho de lo que hemos visto de los productos. Es decir, tenemos la pantalla TFT en el medio, digital. Los colores son bastante pálidos o blanco o negro. Grises, no vemos. Se ven ya anticuados y eso ya lo habíamos mencionado antes. No vemos que hayan hecho un esfuerzo para modernizarlo. A la izquierda tenemos el tacómetro. La zona roja empieza en 6.000 revoluciones. También tenemos el nivel de temperatura de agua. Y a la derecha tenemos el velocímetro. Marca hasta 160 millas por hora, 260 kilómetros por hora. Y tenemos también el nivel de gasolina. Ambos son analógicos. Sencillos, pero bastante claros. Por el frente. Empezando por arriba, ya vemos los sensores y las cámaras que están trabajando en conjunto con los sistemas preventivos de accidentes, cruz control activo, lane departure warning, en fin, ya los conocemos todos. En cuanto a las líneas, muy parecido, por no decir exacto, a lo que hemos visto en la nueva generación del Golf. Cómo conectan las líneas desde el pilar A, que se extiende por todo el auto y cuando llega aquí al capó, se afilan mucho más. A mí me gusta muchísimo cómo se ve, porque si vemos el cambio de colores, las sombras, le dan ese carácter que este tipo del Golf merece. ¿Se dan cuenta cómo cambian las tonalidades? Es precioso. Se integra muy bien con la parrilla y con el resto de las líneas. Han hecho un buen trabajo de diseño. La parrilla superior y la baja, como estamos viendo, tipo panal de abeja. ¿A qué vehículo lo recuerda? A mí me recuerda inmediatamente al GLI, a la versión GLI, que es la versión más deportiva de Volkswagen. En este caso, Old Track, por supuesto, está utilizando, lo han mantenido en negro las letras. No han utilizado rojo porque no es una versión realmente de alto desempeño. Los faros es el mismo carácter de identidad que habíamos visto en el resto de productos. Estamos viendo LEDs. Han reemplazado la tecnología halógena por Vicenon, que sabemos que son mucho más eficientes. Fuera de eso, vemos el diseño, cómo se frunce una mirada un poquito más agresiva, que se ve excelente. Vemos la integración de las líneas, color cromo, que se integra a la parrilla y se extiende al lado del vehículo. Ya sabemos para qué funciona, para darle una apariencia más ancha, más sólida, más estable. Y es reforzada por las líneas que vemos aquí, que en este caso estamos viendo plástico tipo color aluminio, que lo habíamos visto alrededor del vehículo. Entonces vemos continuidad en ese sentido y además vemos unos elementos un poco más anchos, pero no solo cuestión visual, pero también es un tema aerodinámico porque están aprovechando eso para redirigir, para canalizar el aire alrededor del vehículo. En cuanto a los faros, esos sí tienen tecnología halógena. Luego vemos también continuidad en la parte baja. En cuanto al tratamiento, el color aluminio, aquí tenemos el plástico resistente. Aquí tenemos las planchas para proteger el motor. Para poder controlar la información que tengo en la pantalla central, es a través de los controles aquí al lado derecho del volante. Podemos tener diferentes tipos de información, ahí la vamos configurando como queramos. Pero nuevamente, la navegación, los gráficos son bastante anticuados. No solo por un tema de colores, pero también el tema de diseño como tal. Pero, ahí va. El volante como tal no se siente mal, se siente bastante compacto. La parte baja es plana y el diseño, los materiales, es consistente con lo que vemos en el interior. Plástico tipo piano, negro y cuero. Pero se siente bien, la forma deportiva, me gusta, me gusta el volante. En cuanto a la posición de manejo, estamos en la versión SEL, la más cara de todas. Tenemos los ajustes eléctricos, bueno, el ajuste eléctrico para el respaldar. El resto es mecánico, es decir, la altura mecánica y tenemos la distancia con los pedales también mecánica. No me quejo porque realmente es un auto que no es relativamente económico, pero la naturaleza de este vehículo es ser un auto, digamos, no muy refinado. Es más, bruto. Ok, vamos manejando. La transmisión que tenemos ahora es la DSG de 6 velocidades. Fíjense, la tengo en reversa ahora. La claridad de la imagen es buena. Si giro el volante, las guías no van con el volante. Entonces, es algo que cada vez vemos más en vehículos de toda gama y no la estamos viendo ahora. Entonces, ahí hay otra observación. Por el lado, empezando por el frente, lo primero que quiero señalar son los guardafagos. Y vemos cómo le han incluido aquí en los arcos estos plásticos rudos. ¿Por qué? Es una forma de diferenciarlo de la Sportwagen y además es un tema de protección de la pintura. Porque recordemos, este vehículo está diseñado, pensado para llevarlo donde no está el asfalto. Entonces, eso protege. Las ruedas que tenemos ahora son las de 18 pulgadas. Estas son las opcionales que vienen de serie en la versión más lujosa. Pero las de 17 pulgadas son las de serie. Continuando un poco para atrás, para diferenciarlo nuevamente tenemos esta chapa que ya la habíamos visto en la mayoría de los nuevos Volkswagen. Sobre todo los que utilizan la plataforma global. Y en este caso lo están diferenciando claramente a través del nombre. Y se integra con la línea. Que desaparece y vuelve a aparecer dándole cierta robustez. En la parte posterior se ve claramente en el guardafagos como lo hace. Los espejos exteriores. El tallo no es tan largo como estamos viendo en los vehículos modernos. Cada vez lo separan más para reducir el ruido, mejorar la eficiencia aerodinámica. En este caso no. Pero la forma que le han dado sí se ve bastante eficiente. Se diferencia claramente también con los otros productos de la marca a través del color. Porque están utilizando aluminio. Y este es un color también representativo. Porque lo estamos viendo en las parrillas que son de serie en esta versión. Y en otras partes del vehículo. No es un cromo. Es color plástico pero color aluminio. Casi opaco. Y tenemos las luces direccionales. También incluidas. Están muy bien marcadas. Y además detalles aerodinámicos. Que uno no los ve a simple vista. Pero cuando uno lo toca se sienten. Y esa es la función de eso. Es separar el aire del vehículo. Continuando. Como ya lo mencioné. Tenemos este detalle tipo aluminio. Y también tenemos continuidad en tema de los plásticos negros resistentes a los golpes. Ahora. Esta combinación de elementos. Realmente es interesante. Porque en mi opinión. Yo creo que el sentido común hubiera dicho. Poner la parte negra. El plástico negro en la parte baja. Y el aluminio sobre ella. Para crear esa ilusión de distancia. Pero en este caso es inverso. Lamentablemente no tenemos un diseñador para que nos explique eso. Pero no creo que se ve mal. Yo creo que se ve bastante bien. La gran noticia. En este vehículo. Es que. La suspensión. Estamos utilizando la plataforma global. El vehículo del que están adaptándolo. Es la Sportwagen. Que es una. Es una Station Wagon. Que no les gusta llamar Station Wagon. Pero es una Station Wagon. Más. Más para la ciudad. En este caso. Le han aumentado la distancia. En la suspensión. En 0.6 pulgadas. Y han conseguido. Una distancia de 6.9. Frente al piso. Yo creo que es bastante respetable. Además que tenemos. Tlanchas protectoras. En la parte delantera. Y en la parte posterior. En esta versión. Es otra adaptación. Frente a la Sportwagen. Es. Que el Sportwagen. Ofrece un tanque de gasolina. Con un volumen de 13.2 galones. En esta. Lo han aumentado a 14.5. ¿Por qué? Porque la gente que va a utilizar este vehículo. Necesita recorrer aún más distancia. Porque uno nunca sabe dónde va a ser la próxima estación de gasolina. Y un detalle. Para darle continuidad. La imagen de Volkswagen. Sobre todo en Golf. Es la C. Y la vemos presente aquí. Entonces. Si lo vemos por este lado. Muy similar. Por no decir. Idéntico. Al Golfo. El gran diferenciador. Frente a las competencias. Subaru. Es como lo habíamos mencionado. Es la altura. Fíjense la altura de las parrillas. Mis hombros ya están por encima de la parrilla. Y yo mido 1.80. Que es 5.11. No soy tan alto. Sin embargo. Esa diferencia es la altura. La reducción de la altura. Me ayudaría mucho a mí. A cargar este tipo de aparatos. Que son pesados. No solo por la forma. Por el volumen. Pero también por el peso. Entonces. Para la gente que es activa. Y que le gusta salir a jugar. Y cargar con ese tipo de cosas. Yo creo que. Va a ser. Una virtud. Que lo va a diferenciar claramente. Del resto. Y que podría convertirse. En uno de los favoritos. Porque no tienes que depender de nadie. Si quieres irte a pasear solo. No necesitas llamar a nadie. Tengo la opción. De mover la palanca. Hacia la derecha. Y puedo operarla. Manualmente. De arriba hacia abajo. Y hemos visto. La semana pasada. Probamos el BMW. Era inverso. Para bajar de marchas. Hacia arriba. Para subir de marchas. Hacia abajo. Varía. Varía. Pero de que hace una buena. Una. Un buen trabajo. Esta transmisión. Lo hace. Otra cosa. Para ajustar el volante. Mecánicamente. Tengo ajuste vertical. Y telescópico. La buena noticia. Es que pronto. Estará disponible. Una versión. Con transmisión manual. De seis velocidades. O sea que los manuales. Todavía no mueren. Por completo. Felizmente. Aquí tengo un botón. Donde puedo controlar. Seleccionar. El tipo de manejo. Modo. Presiono. Y me aparecen las cuatro opciones. Normal. Sport. Custom. Que es individualmente. Yo puedo ir configurándolo. Y off-road. Que por supuesto. Esa es la gran novedad. En este vehículo. Ha sido configurado. Para. Para poder andar fuera. Del pavimento. Fuera de eso. Tengo el botón. Para. Apagar. El control de tracción. En cuanto al diseño. La verdad. Es que es muy Volkswagen. No hemos visto muchos cambios. Frente a los. A los. A los otros modelos. Hermanos. La pantalla. De 6.5 pulgadas. Va obteniendo colores más modernos. Es algo positivo. Puede ser operado. Como touch screen. La respuesta es rápida. Tenemos los botones. Para fácilmente. E intuitivamente. Saber qué es lo que. Cada uno de estos. Entonces podemos ir jugando con estos. Los materiales que están utilizando. Son plásticos reflectivos. Que no se ven mal. Pero. Es bastante sencillo. No solo por cuestiones de materiales. Pero también estamos viendo la configuración. El sistema de aire acondicionado. Fíjese. No hay mucho que decir de esto. Los materiales. Aquí tengo plásticos. Duros. Y acá es plástico. Un poquito. Más blando. Le han dejado el old track aquí. Para diferenciarlo. Y tenemos un poco de espacio. Tenemos por fin. Un conector de USB. Aquí a la mano. Y un conector auxiliar. Acá vemos que tenemos más opciones. Para conectar otras cosas. Para botones. Pero por ahora. Esos son todos los que tenemos. Aquí tenemos también espacios para las monedas. Tarjetas. Toma corriente. Tenemos dos espacios. Para botellas o tazas. El freno de emergencia mecánico. Sé que muchos estarán contentos por ello. Y están utilizando materiales tipo piano. Como el que vemos en el volante. Espacios. Bastante limitado el espacio en el apoyabrazos. Tengo otro tomacorriente redondo. No veo más conectores de USB por ningún lado. Su parte trasera. Empezando por arriba. Vemos la aleta. La antena tipo aleta. Luego tenemos el alerón. Que realmente no se extiende mucho. Pero lo que sí veo es un ángulo. Que pareciera una rampa. Que va a ayudar a separar el aire del vehículo. Tenemos la luz del freno integrada ahí. Muy bien. No les ha dado el espacio para integrar el limpiaparabrisas. En la parte posterior. Pero yo creo que no se ve mal. Porque de alguna manera. Continúa con la identidad de los productos Golf. En cuanto al parabrisas posterior. Vemos una tendencia en este tipo de vehículos. Que se extienden cada vez más al lado. En este caso no lo han exagerado. La visibilidad. Vamos a comprobar que tan buena es. Pero por lo menos. No es muy exagerado. No se ve. Quizás pueda bloquear. Pero no soy seguro. Ahora vamos a verlo. Los faros. Los que ya habíamos visto en los productos de Golf. Que se identifican claramente. A través de los LEDs. Las formas que le han dado a ambos lados. Fuera de eso. Los detalles. Nuevamente. Tenemos más detalles aerodinámicos. Para. Para liberar las turbulencias. Del vehículo. Claramente diferenciado. Golf. All track. A este lado. Y al otro lado tenemos. 4 motion. Por. Y TSI. TSI es el tipo de motor. Y 4 motion. Es el sistema de tracción permanente. A las 4 ruedas inteligentes. De golf. De Volkswagen. En su parte baja. Vemos continuidad. En la terminación. Color aluminio. La parte de abajo. Y luego. Tenemos el plástico. Negro. Un poco más rudo. El paragolpes. Es bastante limpio. Vemos que están jugando con líneas. Con los reflejos de luz. Que también. Es continuo. Con lo que estamos viendo. Al lado. Y al frente del vehículo. Tubos de escape dobles. A ambos lados. Y luego tenemos. Un deflector interesante. Nunca había visto un tipo de deflector. Con un diseño tan elaborado. Extraño. Pero no quiero dudar que es eficiente. En cuanto a aerodinámica. Ahora para poder mostrarles. Como se abre la compuerta. Hemos tenido que bajar en kayak. Vamos a aprovechar para meternos al agua. En cuanto al área de carga. Detrás de la segunda banca de asientos. Son 30.4 pies cúbicos. Y con la segunda banca. Escondida. Reclinada. Podemos conseguir hasta 66.4 pies cúbicos. Como vemos. Tenemos un cobertor de plástico. Con dos etapas. La primera. Y la segunda. En cuanto a la rueda de repuesto. La tenemos escondida acá abajo. Pero no es de tamaño completo. Ahora. Veo que hay suficiente espacio. Para poner una llanta completa. Pero no lo han elegido. Me imagino que es un tema de reducción de peso. Lo que veo también es. Que tienen aquí el subwoofer. Ya lo hemos visto en otras marcas. Tenemos más espacios. Para llevar cosas. Y fuera de eso. Tenemos toma corrientes. Uno redondo. Y otro casero. Que dice 115 voltios. 150 watts. Y además tenemos para poder reclinar. Que eso lo habíamos visto en la CRB. Y yo estaba muy orgulloso por ellos. Por esto. Ahora lo ven. Esa es una de las ventajas de participar en este tipo de eventos. Es que los fabricantes se esfuerzan para darnos todo lo que. El estilo de vida de los vehículos que estamos probando. Y en este caso. Ya sabemos que Volkswagen está tratando de competir contra Subaru. Que las actividades en las afueras. Así. Este tipo de kayaking o paddleboarding. Ese tipo de cosas. Es el público objetivo. O sea que vamos a aprovechar la oportunidad. Y ya. Y ya. Laying down my cards on the table. Sending out a message in a bottle. Came in through the door like a hurricane. And I hope you won't get your feet cold Cause you swept me of mine I'm losing my cool When I'm here right next to you I'm losing my cool Yeah I'm losing my cool When I'm under your control I'm losing my cool Yeah I'm losing my cool I'm losing my cool I'm losing my cool Agua fría, de macho, no el agua calientita de Miami En cuanto al diseño de la consola central es bastante sencillo Tenemos los vents horizontales, me recuerda mucho al Golf Y los materiales que vemos aquí parece una, parece ser fiebre de carbono pero no lo es Simplemente para extender un poco, darle un poco más de vida al interior del vehículo Pero no esperen mucho de él Pero nuevamente se trata, estamos hablando del old track Pensemos en Subaru Pensemos en un vehículo que vamos a sacarlo de la ruta Vamos a salir a jugar, vamos a subir embarrados Después de haberme metido al agua, tener los pies con arena Y que no me dé pena ensuciarlo Que luego va a ser fácilmente Lo voy a poder limpiar fácilmente Y yo creo que van consiguiendo Lo que yo esperaba es quizás tener alfombras de plástico Quizás porque estamos en la versión SL La más cara de todas No lo hemos obtenido Pero yo creo que como tal es un buen producto Ya el Golf siempre ha sido reconocido como tal Miren, tenemos acá las paletas para poder operar la transmisión Eso demuestra la naturaleza del vehículo Y como tal, la dinámica de manejo La verdad que estoy muy contento Se siente muy liviano La respuesta del motor es bastante ágil Entonces no tengo ninguna queja en ese sentido En cuanto a maniobrabilidad La verdad que hace un muy 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 buen trabajo Sabemos que el sistema Ford Motion Distribuye a través de las computadoras Optimizando la distribución del torque De la fuerza a las ruedas delanteras y posteriores Entiendo que la mayoría del tiempo Trabaja con 90% del torque en las ruedas delanteras Y a medida que el vehículo lo va necesitando La va distribuyendo En cuanto a la visibilidad es tremenda De hecho fue la primera cosa que me llamó la atención Porque la posición de manejo es bastante elevada Se siente bastante elevada Porque no vemos el capó Tenemos bastante espacio en los vidrios Área bastante amplia Los puntos ciegos son mínimos Y me siento muy seguro manejándolo No importa si estoy yendo hacia adelante La gente estoy pasando gente Si tengo atrás mío O cuando estoy en reversa La verdad que me siento muy cómodo manejándolo Otra cosa que es importante destacar Es que las pruebas de seguridad Han resultado con excelentes resultados Cinco estrellas de las cinco Que uno puede obtener Las obtuvo este vehículo Y es parte de los beneficios De estar utilizando la plataforma global de Volkswagen Porque han puesto tanto esfuerzo para el desarrollo Que han conseguido una plataforma Casi perfecta en cuanto a seguridad Además tenemos los sistemas De preventivos de accidentes Desde el sistema de cruz control activo Que lo podemos controlar aquí Al lado izquierdo Y tenemos el sistema Que previene la salida de los carriles Que no solo advierte Pero también va corrigiendo a través del ABS Siempre y cuando no pongas el direccional Porque si tú pones tu direccional Para ir a la izquierda Y cruzas el carril Lo va a reconocer Que lo estás haciendo a propósito Y no te lo va a corregir Que aunque no lo crean Otros vehículos No hacen eso Y es una de las cosas que a mí me molesta Pero en este caso Lo han pensado bastante bien El techo solar que tenemos Panorámico Es enorme Va hasta la parte posterior Lo podemos operar Fácilmente a través de un solo toque El cobertor no es duro Es blando Pero cumple su función Que a diferencia de Subaru Tiene uno mucho más pequeño Y recordemos Este vehículo es para salir a la calle Salir afuera Y poder disfrutar del ambiente La atmósfera Tienes que uno sentirse Que es parte del ambiente Que es parte del exterior Y yo creo que hace un buen trabajo Este sería un vehículo Que yo consideraría Si estuviera en el mercado Por un auto Y lo que a mí realmente me ha gustado Es que el concepto de Bajarle la altura al vehículo Y no solo por cuestiones De ayudar a poner cosas en el techo Pero el hecho de reducir Bajar el punto de gravedad Se siente en el manejo Subanca posterior Empezando por el espacio La verdad que tengo suficiente espacio Unas rodillas En los hombros Y en la cabeza Ahora Dos adultos Entran cómodos Tres Para viajes largos No lo recomendaría Los asientos No son los más cómodos del mundo Vemos que tienen un poco De aguante lateral En ambas partes En cuanto al diseño ¿Se dan cuenta estos detalles? Creo que esta es la forma Que habíamos estado buscando Alrededor del auto Tenemos un apoyadorazo central Bastante sencillo Para llevar las tazas Los vasos El material este El plástico no sale Para limpiarlo No veo conectores de USB Por ningún lado La distribución De los asientos Podemos Tiene este pase Para poder llevar las tablas Bueno, una tabla de surfing No entra aquí O sea que realmente es irreal Para los esquís Esto es típico De los vehículos europeos Esquís Y de repente un snowboard Pero si es que no es muy ancho En cuanto a los materiales Los mismos que habíamos visto al frente No han sacrificado En tanto en los paneles En las puertas En los asientos Y aquí en el centro Y aquí no encontramos Ningún conector de USB Lo único que encontramos Son los vents de aire acondicionado Y solamente podemos distribuir La dirección Y abrirlos o cerrarlos Pero no veo Ni siquiera Toma corrientes La luz Que hace tiempo Que no la mencionábamos Es diferente al resto Es un poquito más elaborada Por lo que vemos Botón Parece que están utilizando LEDs Y otra cosa que me ha llamado la atención Ahora mismo No me había fijado Es el diseño En el panel aquí En la columna En el pilar B Se dan cuenta Como están jugando Con estas líneas Estos ángulos Es lo mismo que habíamos visto afuera Y es el juego De estas De las luces De los colores Que gradualmente Desde más brillante Hasta el más opaco La parte de adentro Por ahora solo se ofrece Con un motor disponible Este es un 4 cilindros 1.8 litros Turbo cargado Puede producir Hasta 170 caballos de potencia Y 199 libras-pie de torque En cuanto a consumo de combustible Entre 22 millas por galón En la ciudad Y 30 en la autopista Así que ya lo tuvieron Al Volkswagen Golf Old Track 2017 Precio base en los Estados Unidos 26 mil dólares Y puede alcanzar Hasta los 33 mil dólares Tres versiones disponibles S, SE y SL Competidores directos Según Volkswagen Vendría a ser el Subaru Outback Pero yo incluiría El XV Crosstrek Y también el Forester Ahora las preguntas Desde medios sociales MAPAVS ¿Cuándo Volkswagen Comenzará a renovar Y apostar por un estilo Más innovador Atrevido? Son muchos años Con la misma línea Haciendo solo unos facelifts Y ya Estoy totalmente de acuerdo Contigo Sobre tu observación Pero tenemos que tener En cuenta Que estamos hablando De una compañía Que fabrica Una cantidad de vehículos Que las economías de escala Obviamente son un factor importante Por eso es que están apostando Por esta plataforma global Donde fabrican La mayoría De este tipo de vehículos Entonces Yo creo que Este tipo de cambios Tienen que ser Tan radicales Que les va a tomar Un tiempo Estoy convencido Que están trabajando En ello ahora mismo Pero Tiene que ser algo Completamente diferente Entonces va a tomar Un poco más tiempo De lo que normalmente vemos Los facelifts Que tú mencionas Son mínimos Ajustes Pero para Para poder conseguir Lo que tú sugieres Va a tomar Un poco más de tiempo Jeff ¿Cómo estás hermano? ¿Por qué No son atractivos Para el mercado americano Este tipo de carrocerías Hoy en día? Si en los 80 Fueron muy populares Es que el mercado americano A veces es difícil De entenderlo Yo creo que Que el tema De las pickups Y las utilitarias El tema de tener Autos grandes Y este cae En el medio Son autos Muy prácticos A mí me fascinan Las station wagons Pero yo creo Que ese complejo Que tenían los americanos Y ahora lo estamos viendo Se cuidan mucho Los fabricantes De no utilizar La palabra station wagon A pesar de que Es un producto Como tal Entonces yo creo Que son los estereotipos Que se crearon En algún tiempo Pero yo creo Que van a cambiar Muy pronto Porque para mí Estos son los vehículos Más prácticos Los más prácticos Yo hago Cuareosa Me pregunta ¿Tiene tracción integral? Si Es la única opción De hecho Four motion Que distribuye La tracción Al frente Y la parte de atrás Y ahora seguimos Con la tradición Se escucha El servido Del turbo Real y la parte de atrás Y la parte de atrás